Rueda, la pelota en el estadio, la independencia en la ciudad de Tunja y le damos vida a los primeros 45 minutos. Al centro de Ruiz remata Mendoza y llegó el gol en contra. La desvía Mendoza pero quien le da dirección al arco es Pacho Mesa, entonces es autogol para mí de Pacho Mesa. Atentos con este avance que es prometedor para el equipo Leopardo, caballero, busca el tiempo y el espacio, viene al centro, caía, Dairo, penal, esta si no hay discusión. Lo abraza, mira, ahí lo referencia, ya luego la referencia se convierte en abrazo y falta. Dairo, Moreno, suena el silbato de Bismarck Santiago, Dairo, Moreno, toma impulso, viene el remate, pierna derecha, el remate, llegó el gol. Es un gol clave para el Bucaramanga, no solamente por estar perdiendo el partido, sino por lograr el empate antes de que termine el primer tiempo. Es un gol clave para la confianza de Bucaramanga. Ahí, uy, Cristian, se equivoca, Darwin López, llegó el gol, Mendoza. Nunca ha dejado de ser un equipo incómodo, Patriotas. Es cierto que hay un error individual de Blanco. Blanco queda mal perfilado, ataca mal la pelota y le queda la pelota a Darwin. Cristian Blanco a la falta sobre Diego Ruiz. Hay tiros libres para Patriotas. Y hay amarilla para el Leopardo, el equipo visitante Andrés. Así es, compañeros, primera del partido, primero para el visitante número 15, Cristian Blanco. Revisando, para mí es una jugada de protección, si lo llama el VAR es porque consideran otra cosa. Para mí es más una jugada de protección la de Blanco. Tenemos que decir de central. Y le va a indicar que no va a ser amarilla. Y atención porque hay noticia, Pipe. Así es, compañeros. Entonces, Bismar Santiago se retracta el amarilla y tarjeta roja para Cristian Blanco. Segunda en el semestre que ve a Atlético Bucaramanga. Y bueno, se va expulsado entonces el número 15. ¡Uy, atención que hay noticia! Pensé que era amarilla, pero es roja. ¡Ay, roja para el conjunto local, Sergio, para el francés! Sí, señor, para Quinton Danlau, el número 8, quien ingresó en la primera mitad por Diego Ruiz. Va arriba, pero yo veo más compensación que falta de roja en esta acción. Buen juego para Cristian. Barrios, qué rápido. Cristian Barrios, Mesa, que agrandaba Mesa. El pase en corto, Rivas que hace fiesta. ¡Rivas, qué golazo! Sherman, código del trabajo, y no, llegó el gol. En contra, pegó sobre el brazo derecho del jugador Mateo Rodas y el balón que besa la red. Cae en sello la moneda a favor del visitante. Necesitaba un gol urgente el conjunto del Bucaramanga. Lo encuentra, hay partido y la diferencia es mínima. Caballero que quedó como lateral derecho de Omar Díaz, que gana, y espera Sherman. Sherman Cárdenas, viene el empate, llegó el gol. Bucaramanga está en su mejor momento del partido. Oportunidad para el Atlético Bucaramanga. Llueve el centro. Sherman Cárdenas, qué golazo. Sherman, Sherman, Sherman. Sueña Atlético Bucaramanga con ser protagonista en la fase cuadrangular. En el 10 contra 10, Bucaramanga se terminó imponiendo. Señoras y señores, la suerte está echada. Cuatro para Atlético Bucaramanga, tres para Patriotas.